Bien, estudiantes del Centro de Estudios Preuniversitarios, en el curso de química, en esta oportunidad vamos a resolver los ejercicios al tema de enlace químico. En otras palabras, sería la parte práctica. Estará a cargo del docente de química Jorge Antonio Suárez Rumiche, Oscar Antonio Ruiz Taricuarima y Aldo Panaifo Orna. Bien, son 16 ejercicios donde vamos a estar dando explicación de cómo se resuelven estos ejercicios. Vuelvo a repetir, corresponden al tema de enlace químico. Pregunta número 1, que es parte teórica respecto al enlace químico, marque la secuencia correcta de verdadero o falso, según las siguientes proposiciones. 1. Es la fuerza que mantiene unidos a los átomos de una sustancia. 2. Se puede presentar por compartición o transferencia de electrones. 3. Solo los electrones de valencia participan en enlace químico. De ahí tenemos alternativas A, B, C y D. Bien, un enlace químico es la fuerza existente entre los átomos, o sea, es una fuerza que los mantiene unidos a los átomos en un compuesto químico, una vez que se ha formado una sustancia química. Y esas fuerzas se dan muchas veces por interacciones de los mismos electrones de valencia, electrones del último nivel energético que cada átomo tiene. Y por alguna afinidad, que puede ser por una compartición o una transferencia de electrones, se generan estos enlaces químicos. Es decir, existen átomos que ganan electrones y existen átomos que pierden fácilmente electrones, ¿no? Entonces Gilbert Newton Lewis, un químico norteamericano, propone la teoría de enlace covalencia, donde establece que los electrones se pueden compartir. Ok, para compartir establece que estos deben cumplir con una regla muy importante que le denominó la regla del octeto. Es decir, que tienen que estos completar sus electrones hasta el número 8, es decir, tener 8 electrones. A eso los químicos le definieron como estabilidad química, ¿no? Y otros pierden electrones o ganan para tener 8 electrones en su último nivel, ¿no? O sea, adquieren configuraciones electrónicas semejante a un gas noble. Los gases nobles en su último nivel tienen 8 electrones, a excepto del helio, que solamente tiene 2. El resto tiene 8 electrones. Bien. Y el sodio, ¿ok? Por ejemplo, cuando comparte el sodio, es un metal cuya configuración electrónica tiene 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. De acuerdo a la cantidad de electrones. Si su número atómico es 11, el número de protones también vale 11. Por lo tanto, el número de electrones vale 11. Entonces se distribuyen 11 electrones. Nos damos cuenta que en el último nivel hay un electrón. Es decir, tiene un electrón de valencia. El cloro 17, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5, ¿no? Y tiene en su último nivel, en el nivel 3, 2 más 5, 7 electrones, ¿ok? Por lo tanto, el sodio cede un electrón, ¿ok? Y el cloro gana ese electrón. Por eso es que el sodio, al perder un electrón, se carga positivo y el cloro negativo. Y ahí participan los electrones de valencia, ¿ok? Por lo tanto, entonces, dice, es la fuerza que mantiene unidos los átomos en una sustancia, verdadero, ¿no? Bueno, se puede presentar por comparación o transferencia de electrones, también es verdadero. ¿Sólo los electrones de valencia participan en enlaces químicos? Sí, solamente los electrones de valencia, verdadero. Por lo tanto, la alternativa sería la B, porque los tres son verdaderos, ¿ok? Dos. El carbono es un no metal sólido, que es el componente fundamental de los compuestos orgánicos. En la naturaleza se presenta en dos formas, como diamante, que es brillante y muy compacto, muy duro. Y grafito, que es de color negro, muy suave, fácilmente se puede romper. Determinar, me dice, el número de electrones de valencia del carbono, cuyo número atómico Z vale 6. A1, B2, C4 y D6. Para ello, tenemos que hacer su configuración electrónica y determinar la cantidad de electrones del último nivel. Entonces, el carbono, de latín carbo, que significa carbón, es un elemento químico cuyo símbolo es una C. Número atómico 6 y masa atómica 12,01. Ahí lo tenemos como diamante, que es una estructura cristalina, y el grafito, que es el carbón o carbón mineral. ¿Ok? Bien. Tiene el número atómico 6, el número de protones 6 y el número de electrones 6. En base a la cantidad de electrones, proponemos la configuración electrónica, 1S2, 2S2 y 2P2. Nos damos cuenta, entonces, que en el último nivel, en el nivel 2, hay 2 más 2, 4 electrones. ¿Ok? Por lo tanto, voy a tener que los electrones de valencia son 4, porque los electrones del último nivel es 4. La respuesta sería la C. ¿Ok? 3. Determina la estructura de Lewis de un elemento que tiene como número de masa 40 y presenta 20 neutrones. La estructura de Lewis es, en otras palabras, la representación a través de puntos o aspas de la cantidad de electrones de valencia que éste tiene alrededor del símbolo. ¿Ok? Por eso es que aquí el sodio tiene un electrón. Ah, aquí el oxígeno tiene 2, más 2 acá, más 2, 6. 6 electrón. El C, calcio, tiene 12 electrones. Y el hierro tiene 3. Entonces, pero de acuerdo a los datos, me dicen que tiene como masa 40 y presenta 20 neutrones. Entonces, los datos que tengo, A vale 40, el número de neutrones vale 20. Y sabemos que A es igual al número de protones más neutrones. Entonces, como A vale 40 y el número de neutrones vale 20, 20 pasa a restar a 40 y el número de protones es 20. Si el número de protones es 20 para un átomo neutro, el número de electrones también vale 20. ¿Ok? Vale 20. Entonces, en base a estos 20 electrones, yo voy a proponer su configuración electrónica. ¿Ok? Y al proponer tengo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S2. En el último nivel, en el nivel 4, cuyo subnivel es S, voy a tener 2 electrones. A eso se le llaman 2 electrones de valencia. Entonces, los electrones de valencia representan la cantidad de electrones que este tiene alrededor. El único alternativo, cuyo símbolo es calcio, tiene 2 electrones. La cantidad de valencia es la C. ¿Ok? Por lo tanto, los electrones de valencia serían 2 y le corresponde para el calcio. La alternativa sería la C. ¿Ok? Muy bien. 4. Un elemento X del segundo periodo y del grupo 1A se une con otro elemento químico Y del tercer periodo y del grupo 6A. ¿Cuál es la fórmula química del compuesto? AXY, BX2Y, CXY2 y DX3Y. Bien, veamos. Primero, X me dice que pertenece al segundo periodo y grupo 1A. Entonces, N vale 1 y el grupo periodo 1A, como tiene un electrón, por eso pertenece al grupo 1, termina en S1. ¿Ok? De acuerdo a la tabla periódica, el grupo 1A, todos los átomos que pertenecen al grupo 1A, llamados metales alcalinos, su configuración electrónica termina en S1. Por lo tanto, su configuración electrónica sería 1S2, tiene periodo 2, nivel 2, 2S1. En total, voy a tener que tiene un electrón de valencia, porque los electrónes de valencia son los electrónes del último nivel. ¿Ok? Bien. Entonces, la representación, bueno, tiene un electrón de valencia, es un metal, porque está en el grupo 1A, y la notación del EG sería que X tiene un electrón de valencia. ¿Ok? Tiene un electrón para transferir. Bien. El EG pertenece al tercer periodo del grupo 6A, en el valet 3, y su configuración electrónica, como tiene 6, 6A, tiene 6, es S2 y P4. ¿Por qué? Porque 2 más 4 vendría a ser 6 electrónicos. Y termina en P, porque todos los que pertenecen al grupo A, terminan en S o terminan en P. En este caso termina en P. Entonces, no se olviden que su configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P4. ¿Por qué hasta 3P4? Porque el periodo es 3, y el periodo indica los niveles. Entonces, tengo 3S2 y 3P4. Entonces, voy a tener que tiene, ¿cuántos electrónes de valencia? 6. Es un no metal. Entonces, miren, ve. Cada vez que este Y, para completar su octeto, para tener 8 electrones, necesita que aporte un electrón aquí, para completar su octeto y acá. En total voy a necesitar 12 electrones. Pero como X tiene 1, entonces, 1 aporta X, aporta 1 y otra X, aporta 2. Cada vez que estos se combinen, necesita, para poder encontrar su estabilidad química, Y necesita 12 electrones, que van a aportar una X y otro átomo de X. Por lo tanto, por cada vez que se combinan, se van a formar de la siguiente forma, ¿no? X, 2, porque necesita 2X y un Y. La respuesta sería la B. Ok, la B. Ejercicio 5. Marque la alternativa, que contiene solo sustancias que han formado enlace metálico, covalente polar y enlace iónico. Y tenemos alternativa A, cloro 2, Hb, bromo, que vendría a ser el bromuro de hidrógeno, el Cl2O, la B, magnesio, agua, fósforo. Tengo óxido mercúrico, el nitrógeno, cloruro de sodio, D, sodio, agua y cloruro de potasio. Entonces, de acuerdo a esto, voy a hacer un pequeño cuadrito para poder identificar quién presenta de los primeros un enlace metálico, un enlace covalente y polar. Si yo analizo por lo menos estas alternativas, voy a descartar algunas alternativas, porque me dicen que el primero tiene que ser un enlace metálico. El cloro, por ejemplo, es un no metal, lo descarto. El magnesio, si es metal, eso lo conservo. El óxido de mercurio es un enlace iónico, oxígeno, no metal, mercurio, metal. Así que lo descarto. Y aquí tengo sodio, si el sodio puede ser que presente un enlace metálico, podría ser la alternativa D o la B. Bien, entonces, de acuerdo a este cuadrito y la alternativa voy a analizar, por ejemplo, el cloro tiene enlace covalente a polar, porque es cloro gaseoso, los dos es un enlace que se da entre átomos del mismo elemento. El bromuro de hidrógeno es un enlace covalente polar, porque el bromo y el hidrógeno son no metales, hay una compartición de electrones, por lo tanto es un enlace covalente polar. El óxido de cloro, o se llama monóxido de dicloro, es un enlace covalente polar, llamado anhidrido hipocloroso también. De ahí tengo en la siguiente alternativa el magnesio metálico, el agua es un enlace covalente polar y el fósforo enlace covalente a polar. De ahí tengo el óxido mercúrico, enlace iónico, porque el mercurio es metal y el oxígeno no metal, ahí es un enlace iónico. El nitrógeno molecular es enlace covalente a polar y el cloro de sodio es enlace iónico. De ahí tengo el sodio, enlace metálico, el agua, enlace covalente polar y el cloro de potasio, enlace iónico. A mí me piden enlace metálico, enlace covalente polar y iónico. Entonces, la única correlación es para la última alternativa, sodio, metálico, agua, enlace covalente polar y cloro de potasio, enlace iónico. La respuesta sería entonces la alternativa D, sodio, agua y KCl. Ok, muy bien. Cinco. Los elementos E168 y F3517, al combinarse, entonces, el tipo de enlace que forma es covalente polar, covalente apolar, iónico o covalente dativo. Muy bien. Tengo E, cuyo número atómico es 8, por lo tanto tiene 8 protones y 8 litrones. Con esto voy a proponer su configuración electrónica hasta 8 litrones. 1S2, ahí van 2, 2S2 van 4 y 2P4. Es decir, termina en P, 2S2, P4. 2 más 4, 6, pertenece al grupo 6A. Ok. Grupo 6A. Por lo tanto, es un no metal. Ok. Este elemento E es un no metal. Ahora analizo F17. Protones 17, electrones 17. Su configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P5. Entonces, analizo los electrones de último nivel. Del 3S2, ahí hay 2, y el 3P5, hay 5. 2 más 5 sería 7A. Tendría 7 electrones de valencia. Es un no metal. Si ambos son no metales, ok, y son de elementos diferentes, entonces es un enlace covalente del tipo polar. Dice, los no metales de elementos diferentes E y F comparten sus electrones de valencia. Entonces, se trata de un enlace covalente del tipo polar. Entonces, la respuesta sería la alternativa A. Ok. 7. Si el número atómico de un elemento M es 19 y el número atómico de un elemento N es 35, si se combina, ¿cuál es la fórmula posible del compuesto formado? Bien, MZ vale 19, por lo tanto, hay protón de 19 y electrón de 19. Con la cantidad de electrones, yo voy a proponer la configuración electrónica, ok. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S1. Me doy cuenta que en el último nivel, ok, hay un electrón de valencia. Si hay un electrón de valencia, M solamente tiene un electrón, de acuerdo a la notación de Levis, ok. Muy bien. Ahora voy a analizar, bueno, pertenece al grupo 1A, es un metal, ok. Y ahora voy a analizar N, que vale Z35. El número de protones vale 35 y el número de electrones también vale 35. Su configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 9, 10 y 4P5. El último nivel es 4, 4S2 y 4P5. 2 más 5, 7 electrones, ¿no? Tengo 7 electrones, ok. Así como está representado, tiene 7, el N. Y pertenece al grupo 7A, al grupo de los halógenos, en no metal. Entonces, cuando se combina un metal con un no metal, el metal transfiere su electrón al no metal. De tal manera que el metal se vuelve, ok. Transfiere un electrón, el metal se vuelve positivo y el que gana el electrón se vuelve negativo. Ese tipo de enlace se llama enlace iónico, ok. Pero solamente le va a transferir uno. Entonces, cada vez que se unen estos dos, solamente el único compuesto que van a formar es MN, ¿no? Porque solamente le transfiere un eléctron. Entonces, la respuesta sería la alternativa D, ¿no? Porque cada vez que se combina M y N, se va a formar el compuesto MN. 8. La configuración electrónica del átomo A termina en S2 y la de B termina en P5. El tipo de enlace interatómico que forma al combinarse es enlace iónico, B, covalente polar, C, covalente dativo y D, metal. Veamos, si A termina en S2, sería en S2, entonces pertenece al grupo 2A, es un metal alcalino térreo, ok. Y si B, su configuración electrónica termina en P5, antes de eso hay en S2, ok. No se olviden, en S2, en el P5. Entonces tengo 2 más 5, 7, pertenece al grupo 7A, es un halógeno, es un no metal. No se olviden que el metal alcalino, el elemento que pertenece al grupo 2A, es un metal alcalino, es un metal, mientras que el que pertenece al grupo 7A es un halógeno, es un no metal. Entonces, cuando se combina un no metal o un metal con un no metal, se forma un enlace iónico o también llamado electrovalente, ¿no? El enlace iónico se da entre un metal y un no metal por una transferencia de electrones, es decir, el metal transfiere electrones, ok, del metal hacia el no metal, ¿no? La respuesta entonces sería la A, enlace iónico. 9. El ácido nítrico A, enlace iónico 3, el número de enlaces coordinados y dobles respectivamente son A, 2 y 3, B, 1 y 4, C, 3 y 1 y D, 1, 1. Veamos. Tenemos que distribuir los electrones de valencia de cada uno de los átomos del ácido nítrico, ¿no? El hidrógeno pertenece al grupo 1A, por lo tanto tiene un electrón de valencia, ¿ok? Tiene solamente un electrón de valencia y de acuerdo a la anotación de Lewis, solamente se representa a través de un punto. El hidrógeno pertenece al grupo 5A, ¿ok? Por lo tanto tiene 5 electrones de valencia, se distribuyen de esa manera de acuerdo a la anotación de Lewis, ¿ok? Tenemos acá la cantidad alrededor del símbolo, los 5 electrones de valencia. Y finalmente el oxígeno pertenece al grupo 6A, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia, ¿no? Y ahí se encuentra la anotación de Lewis para el átomo de oxígeno con la cantidad de electrones, ¿ok? De acuerdo a los electrones de valencia. Bien. Entonces, el hidrógeno con los dos oxígenos de abajo comparten electrones. Perdón, este comparte un electrón y acá comparte dos, ¿ok? Este se llama enlace covalente polar. Y aquí el hidrógeno también comparte la misma cantidad de electrones, pero no lo hace en el oxígeno de la parte superior. Es el nitrógeno el que aporta el par de electrones. Entonces, un enlace covalente dativo o coordinado es aquel enlace donde uno de los átomos es el que aporta el par de electrones. Acá hay un dativo, ¿ok? Es un enlace coordinado, ¿ok? Además, dice un enlace doble tenemos aquí, ¿no? Dependiendo de eso, tenemos un enlace coordinado. Aquí en este nitrógeno con este oxígeno y acá tengo un enlace doble. Entonces, la respuesta es que tiene un enlace coordinado o un enlace doble. La respuesta sería la D, ¿no? Porque tiene un enlace doble o un enlace coordinado y un enlace doble. Ahora, 10, un átomo si presenta 17 electrones en los subniveles P, determina el número de electrones de valencia. A2, B7, C3 y D5. Veamos, tiene 17 electrones en los subniveles P, es decir, el P como máximo alcanza máximo completo 6 electrones. Para que haga 17, tiene que haber 2P con 6 y 1P con 6, ¿ok? O sea, debo tener los primeros P, 6, 6 más 6, 12 más el P, 5 sería 17 electrones, ¿ok? Muy bien. En base a eso voy a hacer la configuración entendiendo que mi configuración electrónica va a terminar en P, 5, ¿ok? Tengo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ¿no? 3D10 y 4P5. Ahí termina en P5, ¿no? Entonces nos damos cuenta que está en el cuarto periodo y 2 más 5 sería 7, ¿no? 7. ¿Estamos de acuerdo? 7. Entonces tenemos que tiene 7 electrones de valencia, ¿no? Se refieren a estos electrones que están pintados con color rojo, no a estos que están acá sombreados, sombreados, sino al 4S2 y al 4P5. 2 más 5 sería 7 electrones de valencia, ¿no? La respuesta sería la B. Muy bien. Ejercicio 11. El enlace de puente de hidrógeno se forma entre las moléculas formadas del hidrógeno con los elementos más electronativos. Estos son hidrógeno, nitrógeno, níquel, perdón, y nitrógeno. B. Este sería lantano, sodio y potasio. C. Fluor, oxígeno y nitrógeno. Y D. C. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Bien. ¿Qué es un enlace puente de hidrógeno? Es la fuerza inminentemente electrostática atractiva entre un átomo de hidrógeno de una molécula con otro átomo electronegativo de otra molécula que tenga átomo de nitrógeno o oxígeno o flúor, ¿no? Es decir, es un enlace intermolecular que se da entre aquellas moléculas que tengan nitrógeno y oxígeno o flúor, ¿no? Por ejemplo, en el caso del agua, ¿no? Una molécula de agua interactúa con otra molécula para formar un puente de hidrógeno, ¿ok? En forma de dipolo-dipolo, que son unas cargas parciales que tienen cada átomo generado por el enlace químico. Y aprovechando esta capacidad de atracción o esta polarización, es que este hidrógeno atrae al oxígeno. Y se genera un enlace intramolecular llamado puente de hidrógeno, ¿ok? Entonces, la respuesta sería aquí que el hidrógeno va a formar puente de hidrógeno con el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, ¿no? Entonces, la respuesta sería la C, porque habla de flúor, oxígeno y nitrógeno. 12. Complete las siguientes proposiciones con respecto al enlace equivalente. Bien, en el NH3 llamado amoníaco se encuentra en el punto suspensivo enlace equivalente simple. El H2CO3, ácido carbónico, presenta punto suspensivo múltiple. En el C2H2 llamado acetileno, se encuentra un solo enlace covalente. La respuesta es 1, 2, simple, B2, 3, doble, C3, 1, 1, triple y D3, 2, triple. Ok, triple. Bien, veamos. El amoníaco, miren, los electrones de valencia del nitrógeno es 1 y del nitrógeno son 5 porque está en el grupo 5. Por lo tanto, aplicando la regla de octeto, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, como ven ahí, 5 electrones, 2, 3, 4, 5 electrones. Y va a compartir con un hidrógeno acá, con otro y con 3. Ok, es decir, forma 3 enlaces simples. Ese es correcto, ¿no? Correcto. Bien, y se forma así, 3 enlaces simples, ok, covalentes, ok, y un par de electrones no compartidos. Bien, entonces la respuesta ahí, en ese alternativo, sería 3. Veamos con el H2CO3 ácido carbónico, ok, bien. Analizamos para el hidrógeno grupo 1A, un electrón de valencia, el grupo, para el carbono, perdón, grupo 4A, el electrón de valencia 4, y para el oxígeno grupo 6A, el electrón de valencia 6, ok. Ok, entonces, aplicando la regla de octeto, tengo el carbono y 4 electrones, ok. Voy a compartir con un oxígeno un electrón, ok, pero con el oxígeno de la parte superior, comparte 2, 4 electrones, ok. Este oxígeno es equivalente al primero, tiene 7 electrones de valencia, y comparte un electrón completo de su octeto, ok. Y el carbono, si ustedes no se dan cuenta, también cumple el octeto, ¿no? Acá 2, aquí 4 y aquí 2, ok. Muy bien, entonces, como estos cumplen con la regla del octeto, ok, el hidrógeno ahí comparte, ok. Entonces, aplicando la regla de la notación de líneas, acá hay 4 electrones, por eso tiene que haber 2, 2 enlaces, simple, 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 y acá también simple, ok. Es decir, solamente tiene un enlace múltiple, ¿no? Presenta un enlace múltiple, presenta un enlace múltiple. Muy bien, para este compuesto orgánico llamado acetileno, tengo hidrógeno grupo 1A, el electrón de valencia 1, y el carbono grupo 6A, el electrón de valencia 4, ¿no? Entonces, aplicando la regla del octeto, como el carbono tiene 4 electrones de valencia, tiene 3 electrones para compartir y 1 para compartir con el hidrógeno, ¿ok? Entonces, con otro carbono comparten sus 6 electrones, y los carbonos ya están estables, porque ya han alcanzado la famosa regla del octeto. Entonces, aquí para terminar la regla del octeto, aquí el hidrógeno aporta un electrón y el otro hidrógeno aporta otro electrón. Por lo tanto, la fórmula química del C2H2 vendría a ser esta, ¿no? A través de líneas tenemos acá 2 enlaces simple y un triple. Pero a mí me preguntan que el C2H2 acetilénico se encuentra en un solo estado, se encuentra en un solo enlace covalente, ¿no? Por lo tanto, un enlace covalente triple sería la respuesta. Entonces, la respuesta sería 3, 1 y triple, ¿no? Bien. La respuesta sería entonces 3, 1, triple. Sería la C, ¿no? La C estaría marcando, ¿no? Bien. Ejercicio número 13. Teniendo el siguiente cuadro de electroneatividades, tengo elementos y la electroneatividad, no se olviden que la electroneatividad es una propia química que tienen todos los elementos de la tabla periódica y esa propiedad es la capacidad que tienen estos átomos de atraer electrón, ¿no? Por ejemplo, aquí el bromo tiene una electroneatividad de 2,8, pero el oxígeno tiene 3,5. Es decir, el oxígeno tiene buenas probabilidades de atraer bastantes electrónicos, igual que el cloro, ¿no? Que es 3, el nitrógeno 3, el carbono 2,5, el azufre 2,5, el hidrógeno 2,1, el sodio 0,9 y el calcio 1, ¿no? La pregunta es, diga, ¿cuántas de las sustancias son iónicas y cuántas son covalentes, sean polar o apolar, o dativo, en ese orden? ¿Ok? Bien. Analicemos. Una manera de analizar un enlace iónico es que la diferencia de sus electroneatividades, la diferencia de la electroneatividad, sea mayor o igual que 1,7. ¿Ok? Bien, por eso es que y un enlace covalente es cuando se encuentra entre 0 y 1,7. ¿Ok? Muy bien. En ese nivel. Entonces, cuando analizo la primera alternativa, perdón, no la primera alternativa, sino el bromuro de hidrógeno, el HBr, me doy cuenta que su electroneatividad del hidrógeno es 2,1 y del broma 2,8. Por lo tanto, esa diferencia 2,8 menos 2,1 es 0,7. ¿No? Se ubica por acá. ¿Ok? Se ubica por acá. Bueno, es un valor de 0,7. Y lógicamente es una sustancia covalente, ¿no? Porque menores de 1,7, ¿ok? Menores de 1,7 es un enlace covalente. Vayamos con el cloro de sodio. Bien, el sodio tiene 0,9 y el cloro 3. La diferencia es 3 menos 0,9 es 2,1. Y 2,1 vendría a ser que es una sustancia yónica, ¿ok? Porque hay una transferencia de electrones de parte del sodio hacia el cloro. Bien. El tetracloruro de carbono, tetracloruro de carbono, el carbono 2,5 y el cloro 3. Es un enlace covalente, ¿ok? Su diferencia sería 3 menos 2,5 sería 0,5. ¿Ok? Y bueno, es una sustancia covalente, ¿no? Bien. El óxido de calcio, bueno, el calcio tiene 1 y el oxígeno tiene 3, ¿ok? Al... Le dan ahí la diferencia de electrones de divida que es 3,5 menos 1,0 y la respuesta es 2,5, ¿no? Bien. Es una sustancia yónica porque es calcio que es metal y el oxígeno no metal. Y tenemos el sulfuro de hidrógeno, ¿ok? Bien. Tiene el hidrógeno 2,1, el azufre 2,5 y su diferencia de electrones de divida es 0,4. Pero como es menor de 1,7, es un enlace covalente, ¿ok? Bien. Y finalmente tengo el hidrógeno molecular, forma 3 enlaces, ¿ok? Como ven ahí, ambos tienen el mismo valor, bueno, y su diferencia será 0. Si es un enlace, si tiene diferencia, también es una sustancia covalente, pero es del tipo polar, del tipo, perdón, apolar, ¿no? Apolar, ¿no? Entonces, ¿cuántos enlaces iónicos hay? 1, 2, ¿ok? ¿Y cuántos polares hay? Perdón, enlaces covalentes, ya sea polar o apolar, pero son covalentes. Tengo acá 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, la respuesta sería, en este caso, 2 y 4, que sería la alternativa A, ¿no? La respuesta sería la alternativa A porque dice, enlace iónico 2 y enlaces covalentes 4. Ejercicio 14. Indicar con B verdadero o F falso. El color de sodio es soluble en agua. El enlace OH en el agua posee mayor polaridad que el enlace cloro hidrógeno del HCl. 3. En el hielo seco, el CO2, los enlaces interatómicos son covalentes de tipo polar, ¿no? Bien, A, B, C y D. Veamos. El color de sodio es soluble en agua debido a que presenta enlace iónico. El sodio no metal y el cloro no metal. Por lo tanto, es soluble en agua porque es iónico, verdadero. El OH, su diferencia de electrones de actividad, el oxígeno 3,5 y el nitrógeno 2,1, ¿ok? La diferencia es 1,4, ¿ok? Por lo tanto, y en el caso del cloro hidrógeno, también su diferencia de sus electrones de actividad es 3,2,1, sería 0,9. En este caso, el OH es más polar puesto que tiene mayor electronegatividad que el enlace cloro hidrógeno, que vale un valor de 0,9, ¿no? El 1,4 es más polar. ¿Ok? Por lo tanto, el OH es más polar que el HCl. Entonces, también sería verdadero. Y tres, el hielo seco lo representa, es dióxido de carbono en estado sólido a bajas temperaturas, ¿ok? Y presenta enlaces interatómicos, ¿ok? Covalentes de tipo polar. Bien, con esto, también es verdadero, con esto vamos a establecer que las tres proposiciones son verdaderas. Le corresponde marcar en el aula A, ¿ok? Muy bien. Ejercicio número 15. X y Y son dos elementos de la tabla periódica, donde respectivamente en su capa de valencia X presenta 5 litrones, mientras que el elemento Y presenta 12 litrones. Determinar la fórmula más probable, ¿ok? Que resulta cuando X y Y se combinan químicamente, así como el tipo de enlace asociado, ¿no? Tenemos A, X2, Y5 covalente, B, X5, Y2 covalente, C, X2, Y3 covalente y D, X2, Y3, Yoni, ¿no? Pero veamos, capa de valencia, son los electrones del último nivel, ¿no? Si es que tiene 5 electrones de valencia, significa que su configuración electrónica termina en NS2 y NP3, ¿ok? Por lo tanto, pertenece al grupo 5A y es un no metal, ¿no? El grupo 5A, que es el grupo de los nitrógenoides, es un no metal, son no metal. De ahí tenemos para Y, ¿no? Y, bueno, como tiene 5 o 5 electrones, para completar su octeto debe ganar 3 electrones, ¿no? Para tener 8 electrones debe ganar. Y tiene 2 electrones de valencia, ¿no? NS2, pertenece al grupo 2A y es un metal. Debe perder 2 electrones para completar su octeto. Pero como 3 y 2 son números impares, ¿ok? Perdón, son números primos, 3 y 2, entonces multiplico a X2, 2 por 3, 6 electrones, y al otro le multiplico 3 por 2, 6 electrones. Bueno, tengo electrones 6 perdidos y menos 6 electrones ganados. Hay un balance ahí, ¿no es cierto? Hay un balance y nos damos cuenta que cada vez que se quiera combinar, X2 necesito 2, 2 moléculas de X2 con el Y3 necesito 3. Entonces la fórmula sería la siguiente, X2, Y3. Y, bueno, no se olviden que es un no metal, co metal, y por lo tanto forma un enlace yonio, ¿ok? En este caso la respuesta sería la D, ¿ok? La D, porque es X2, Y3, sería yonio. Bien, 16. El eugenol es un líquido oleoso de color amarillo, pálido, extraído de ciertos aceites esenciales, especialmente del clavo de olor, la nueve moscada y la canela. Es difícilmente soluble en agua y soluble en solventes orgánicos. Tiene un agravado olor a clavo, dado su estructura indica la cantidad de electrones pi. Y aquí tenemos la estructura, ¿ok? Y las alternativas A, 4, B, 6, C, 8 y D, 10. ¿Ok? Bien. Recordando, miren, en un enlace simple hay un enlace sigma. En un enlace doble hay un sigma y un pi. En un enlace doble, carbono oxígeno, también hay un enlace sigma y un pi. ¿Ok? En un enlace triple hay dos pi y un sigma. ¿Ok? Entonces, yo voy a relacionar y voy a encontrar que acá tengo un enlace doble, acá tengo otro y acá tengo otro y acá tengo otro. En total tengo cuatro enlaces dobles. Pero como me piden indicar la cantidad de electrones, no se olviden que por cada enlace hay dos electrones. Muy bien. Como tengo cuatro enlaces pi, ¿ok? Por cada enlace doble hay un enlace pi. Por lo tanto, tengo cuatro enlaces pi. Y cuatro por dos, porque cada enlace tiene dos, cuatro por dos tendría ocho electrones pi. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería ocho electrones pi sería para C. ¿No? La alternativa C tendría marcando porque me indica la cantidad de electrones pi. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias por haberme atendido esta clase de la explicación de los ejercicios del tema enlace químico.